Oh no, nos caímos, todo por enseñarles a jugar. Hello my friends, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a enseñar cómo jugaba antes de mi época, en mi época de niñez. Tomábamos un pendiente o buscábamos una bajada así de tierra y empezábamos a resbalar. Pero ahora estamos resbalando con una botella, eso nos ayuda un poco más a resbalar. Pero antes lo hacíamos así, sin botella nada, entonces lo tomábamos como un resbalín y siempre se rompía nuestro bus. Y mamá siempre nos reñía, ¿por qué rompen? Entonces ya que no íbamos a la ciudad en hacer compras y ahí casi nos caímos. Así que si estamos enseñando a Pinochet y a Bachelet a jugar, no importa los juguetes de lujo, los celulares. Entonces aquí tienes que jugar con lo que tengas, así sea con piedras, con tierra. La cosa es divertirse y que jueguen y que les despierta también más ideas a ellos. Entonces ahí estamos enseñando a Pinochet cómo puede resbalar. Y siempre ten cuidado también que esté supervisando a una persona mayor o alguien, porque también puede caerse, puede empezar a rodarse. Así que por eso estamos jugando. Y aquí Pinochet aprovecha como siempre a jugar con la tierra. Y ahí está, está empapando todo con la tierra. Es así como se jugaba antes, ¿no? Antes no había juguetes, celulares. Entonces hoy en día ya es mucha tecnología. Para mí no está bien que haya mucha tecnología. Así creo que perjudica bastante a los niños. Y ahí se subieron a una roca y se sintieron grandes. Aquí es unas rocas. Entonces le dije que a Bachelet puede tomarlo como una moto. Nosotros tomábamos como una moto. Como una movilidad, así. Entonces lo armábamos. Y jugábamos antes con mis hermanos. Y Bachelet en su imaginación pensando que está en una moto. Así jugamos en el día. Así que ese es un día cansado. Jugamos bastante. Pinochet se cansó bastante. Así que ya se durmió temprano. Así que a descansar, a dormir. Y chao amigos. Espero que estén bien.